Una victoria que costó. Sí, la verdad que costó y nosotros sabíamos que iba a ser así porque ellos en la cancha ellos hacen fuerte. ¿Estaban preparados para un partido así de muchas piernas fuertes, trabados, duros? Estaban preparados porque el técnico ya no habló como eran ellos. Que ellos lo que quieren es siempre ganarnos nosotros. Y ahí en el primer tiempo tuve un primer tiempo bajo y después en el segundo tiempo pudimos tener más la pelota y todo, jugar un poco más. Igual es una cancha que cuesta y un rival que no permite tanto juego. La cancha estaba bastante fea para jugar también y el rival también, es difícil el rival. ¿Hoy no se vio lo mejor de Florida de mitad de cancha hacia adelante? ¿Son chicos ustedes muy veloces, técnicos todos? No, hoy no pudimos, realmente no pudimos meter en diagonales ni nada pudimos. ¿Esto va a cambiar en el campeonato olímpico sin duda? Sí, sí, en el campeonato olímpico ya estamos acostumbrados a jugar ahí y creo que yo creo que va a ser más fácil. ¿Cómo fue esta primera experiencia con la selección sub-18 de Florida, con la luz roja? Y la verdad que fue muy linda, que este es mi primer año que yo juego acá en la sub-18 y me gustó mucho y el compañerismo que hay también.